El 90% de los atletos estos es Lore ¿Quieres un mentón? Si, eso es información y... Si le reviento las piernas, ¿puede quedarse en el suelo sin caminar? No, que irán arrastrando Puedes apuntar miembro en brazos y cosas así Pero se arrastra, yo no me... Ya no te persigue a pie Va más lentito Igualmente creo que si le pega un tiro en la cabeza la meto adelante Igual que al otro, que le has pegado 20.000 y seguí ahí diciendo... ¿Qué pasa contigo? Te has enterado un poquito de cómo va el puzzle este Si, tengo que recordar los nombres Usos de la pólvora, vale, eso ya lo sé Los nombres, ¿dónde están? Ahí ya los he visto Esquíbalas ¿Hay otro? Hostia que hay otro Joder Por cierto, Neo Tú igual estás más relacionado Tú, tú Por ahí Aciclan los... Los zombies, ¿es verdad? Eh... Yo he... Tengo entendido que no, eh Pero bueno Que hay más... Alguna más variedad Pero vamos, tampoco... Tampoco sería nada descabellado No, no, no Tampoco me parecería mal, eh Ciertos zombies no me parecerían mal Estarán la carga, ¿no? Con el Fernanfloo Pero me extrañaría mucho, eh Vale, el cuchillo está en la... Lo que... Lo que si usarán, supongo Serán capturas de movimientos Que usaron en el 2 Sí, eso bueno Eso tiene su sentido Pero... No creo que recicle Vale, a ver Aquí están los nombres Aún así me estoy intentando enterar Lo menos posible del juego, eh Marvin... Marvin... Branagh Vale Es la... Las iniciales de nuestros nombres, vale M... R... Y no hay ninguno más A ver A ver, léete la nota otra vez, anda Eh... Las iniciales de nuestros nombres, ponía Claro Claro A ver, ¿dónde está? Entonces... Primera tarea del novato Las iniciales de nuestros nombres Las iniciales son nombre y apellido Ya, pero... Estoy pensando todas las posibilidades No, porque pone las iniciales de los nombres O sea, los nombres son solamente los nombres Ya, por eso Ah, bueno D... E... O bien Y aquí había, ¿no? Aquí Den Den Pues no, pues se va a poner Den O Ned Flanders Eh... Pues será Ned, ¿por qué? A la tercera vuelta ya, eh ¿Qué tercera vuelta? ¿Qué dices? Vale, una abierta, venga M... R... Y... El otro, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí M... R... G... R... G... Que será al revés Ah, no M... Eh... Ahí ¡Wiii! Juuu! Abrimos ¡Oh, toma! Un car... Un cargador, eh Ojo Eh... Matilda ¿Quién es Matilda? Es el tipo de larva Y... Como sé si es... ¿Te pone el nombre? O sea, pero... Sal... sal de ahí, cógelo Primero Matilda Pógelo Ponlo en U, eso es Vale Joder, yo que... Quería dejar eso Bueno... Y luego ya combinas Ya está, solo... O sea, solo eso... Madre mía Bienvenido a Resident Evil Donde... Puedes encontrar La mayor mierda en una esquina Y súper necesaria Y las cosas más importantes Pijando las que quieres Espera, sí Y las cosas más importantes Las aulas mierda en un súper puzzle Innecesario Sí, sí, sí Sí, sí Y lo más complicado Te lo regala al... Un zombie random Un zombie random Un zombie random Que está escondido en una esquina Y que no lo ves Eh... Uy... Esto no lo sé todavía Porque hace... Ah... Ah, vale, porque está herido, vale Pero porque hace... Ah... Eso sí, te vas a hartar a explorar Y a... Remirar Lo que ya has... Lo que te he visto Mi hermano hacía speedruns en este juego Se lo pasaba en menos de una hora No, yo... El más rápido que yo he visto creo que ha sido hora y algo De hecho, creo que hay un trofeo que es... El... Pasarte lo menos de dos horas en hardcore Claro Yo saqué varios No... Miento, miento, miento El de menos de dos horas... No, sí, en hardcore No, en hardcore no en... Sí, 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 era en hardcore que lo intenté... En hardcore no en... O sea, si yo dejo las... Si yo dejo las... Si yo dejo la pistola se guardan también las balas ahí Como las... Sí... O sea, si la... Si la pistola está cargada... Sí, 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 se quedaría llena A ver Guárdala, guárdala Y la tienes ahí de emergencia Vale, vale Claro Eh, vale Guárdate... Escucha, guárdate también el... El... El carrete ¿Qué tienes? Guardar... O la pólvula No, por si encuentro otra me creo mal Vale Sí, pero bueno Te la vas guardando Guárdala Yo este juego lo jugué a ciegas hace tres semanas en difícil Me lo pasé sin morir ni guardar a la primera Aunque lo pasé muy mal Eso creo que suena a... A... Inventación, eh Casa Inventadellas Casa Inventadellas Vale A ver... ¿Y ahora qué? Es Casa Inventadellas y... 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 Inventix O... O Quentin... O Quentin Inventino También Te prometo que no, pero yo como no lo puedo saber eso Yo creo que me lo pasé sin guardar A lo que tengas las estadísticas Si tienes las estadísticas me callo, pero... No sé, lo tienes registrado Por eso Tío, estas puertas podrías reventarlas Que soy un poli, tío No sé Pero es un poli Eh... Es un poli, no el puto Superman, eh Joder, pero es una puerta de madera Eso lo reviento hasta yo Sí, sí, sí Prueba, prueba A ver... Los cojones que tienes que tener encima Ahora yo no No... Leon tiene que estar acojonado Leon, pero yo no Nos pregunto en los Vinic, cariño Ya veo Pero tú eres Leon No... ¿Vamos a jugar o no? No sé Chris Vamos, si quieres Pues... Comienzame mal, porque yo estoy aquí ahora... Eh... Pues decimos que hoy no Eh... Pues sí, es mal que hemos jugado bastante al over Feo Ay... ¿A que...? ¿A que te mato? No, no, pero... Que lo he puesto en... Eso ¿Te imaginas que te sale? Te estoy por eso, te imagino Vale... A ver... Por aquí ya pasamos... Pues es... Y cuando abras el candado te dices Como tú Y aquí también... ¿Quién está cortándose las uñas? ¿Yo? ¿Pasado? Sí Qué asco Qué... Qué hace mucho ruido, tío Joder... Qué culpa te lo das A cualquier superviviente, considerate esto Un regalo para quien tenga la mala suerte de seguir con vida Mantenedos los ojos abiertos Si veis a esos carnes que aparecen desayados en vida Los Lickers Son ciegos, pero su vida lo compensa con crecer Así que mientras no vayáis por ahí al loco o al tiro limpio Deberíais poder... Bueno... Eso está difícil, eh En cualquier caso haced como me vuelo y moveos para ser el tortugo, ¿entendido? Bueno, no quiero irme, pero el deber me llama y tengo que vengar a mi amigo Bueno, muy bien... Pues... me parece bien O sea... Aunque estuviese... Sin moverme, yo creo que te acaban detectando, eh Vale, pero... Y aquí... O sea, estoy por aquí y ha pasado Tú acuérdate de los Lickers cuando... O sea, acuérdate de las tres balas que has desechado antes de escopeta cuando te encuentres con los Lickers Acuérdate de ellas A puñetazos Sí, 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 sí Los mataría a putazos A puñetazos A... amorreos con lengua lo vas a matar Sí Sobre todo ellos, eh Ellos sí que te van a matar a amorreos con lengua Jejeje, pero vamos... Te van a hacer como era el... 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 el tornillo Amor... amorxidor bueno A ver... voy a mirar el mapa porque no sé a dónde estoy Duchas Vale, hay dos cosas pero no puedo hacer Válvula y cerradora con dial ¿Hay cerradora con dial? Sí, con llave O sea, con código Ah Ah Ah, claro No, pero esta Sí, pero... joder, yo qué sé Recuerda que hace muy poquito has cogido una llave Ya, vale Pero es de... trebol, ¿sabes? Bueno, trebol o eso, no O sea, porque picas Eso Luego... luego cuando ves las claves de esta... de esta... combinación y de otra vas a decir Madre mía, qué tonto soy Pero bueno, tienes un pase porque eres novato No, 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 lo digo porque... son... una chorrada de contraseña Y caro, hasta luego todo esto ¿Entonces este es el primer Resident Evil que juega? Sí Tiene que haber jugado primero el 7 Nada, ha sido una polla, no tiene nada que ver, hombre Ya, pero... Como juega el 7... como juega el 7 no juega ninguno más Tenía que haber jugado este, pero clásico ¡Hostia! Hombre, el 7 lo que pasa es que ya lo he visto entero En Youtube, entonces... Sí, pero no es lo mismo verlo que jugarlo Ya, pero ya me lo sé Pero qué rollo con las puertecitas siempre ahí Pues si te sabes este, te sabes este, porque es... No, pero esto no lo he visto Pero... El principio Bueno, en principio, si no recuerdo mal, estuviste en... Si no en todos, en casi todos los directos míos de Resident Evil Sí, pero pasaba un poco hasta el culo Eso, padre Me pones a jugar a otras cosas de nenaza Claro, al Super Mario, ahí Eso, eh Al Hello Kitty, online Al Barbie Fairytopia, ahí está, vale O al que pasa lentamente No, por favor Eso no es una puta colección de minijuegos, y ya está Sí, sí No, si quieres van a desarrollar un juego entero ¿Cómo es la marca donde tengo que ir? O sea, lo principal ¿O no hay principal? No, no hay de eso, Majo Vale, vale, bueno No, no pregunte Es exploración Lo único que te va indicando es que si tú tienes una llave... X Fíjate que las puertecitas aparecen con colores Ya, ya Rojo no se puede, en el mapa Por cierto, esa letra es la que más debes temer en este puto juego ¿Cuál? ¿La tipografía dices? No, no, la X Joder, qué malo La que más debe temer Madre mía Qué chistaco más malo, Edu Petado Vale No quiero ¿Has llegado ya el coronavirus por ahí o no? Sí Aquí ya lo sabemos que sí Te juro, te juro Edu, que estaba pensando en eso, tío Te lo juro, eh Estaba pensando justo en eso La coña es que yo estaba currando al lado de uno de los hospitales, ¿sabes? Digo, eh, clínico, hijo de puta Entonces, si lo malo de eso es que tienes que estar 14 días sin salir Es lo único malo que le veo Uy, qué malo Hostia, pues igual me viene bien pillarlo un poquito para no ir a currar o algo así Es que es menos que una gripe, quiero decir No, no, ya ha dicho el presidente de la OMS que es más que una gripe O que tiene Así que Así que Sí, en cuanto a lo mejor a contagios, pero en cuanto a mortalidad No tenemos una semilla tercer mundista Eh, no tengo pistola Ahora Pasa Mira, pasa Ahora, ahora vengo Pobrecita Te ayudo Aquí, entra ¿Qué tal si te abres el mapa y por esto no puedes ir? ¿Yo qué sé? Eh Jajaja Mira Abre el mapa Sí ¿Qué? Abre, coño, que lo vea yo Un momento ¿Para que vamos con delay? Vete para abajo al 2F Joder No, no hace falta que bajes, menón Podemos ver el mapa Ah, pero... No hace falta que vayas a... Vale, aquí hay 2F Vale No puedo entrar a ningún sitio ¿En la sala de espera has entrado? No, porque es azul ¿No? Es azul Bueno, azul es que no... Azul es o que está abierta O que no lo has abierto Ah, vale, joder Y pensaba que era... Claro, o sea, tú... Aquí no te van a dar nada comido No, pero... Pero que como Nea ha dicho los colores Yo digo, pues saldrán también en el mapa los colores Claro, si te sale que está el rojo Es que no puedes pasar porque ya lo has inventado Pero si te sale de otro color Pues... Es que o lo has abierto o no has mirado Ya está Aquí lo único que... Aquí lo único seguro es que los zombies van a intentar comerte Con la intención no te van a dar nada comido Cuando está en azul es que hacía falta la llave azul, lo hago No No, no la llave Es en plan de lo que puedes abrir y lo que no puedes abrir O lo que has abierto Pero aquí he entrado antes Sí, aquí he entrado antes Sí, aquí he entrado antes Ah, vale, pero puedo entrar por ahí Ah, ahí está Antes no Eh, o no Ah, la caja fuerte que todavía no tengo en combinaciones Eh, no, es la pistola no O sea, tú aquí mira el mapa y mira a ver si ha cambiado algo Y no te sale un cartel rojo Entonces... Ah, vale, ahora me puedes hacer de la llave esta Ok Y acuérdate Que hay ciertas cosas que tienes que hacer por ahí También Bueno, pero... Poco a poco No, sí, sí, pero bueno Aquí... ¿Puedes hacer de la llave? Sí, porque ya me he dicho que puedo Sí, cuando te dice eso es que ya no te hace falta para absolutamente nada Si no lo te va a dar O sea, tú y los lagazos que da aquí es impresionante Voy por el otro lado Me gusta esta zona Tienes una maderita ahí Qué gracioso es Espérate Espérate que me lo voy a venir Esta ventanita no puedo poner No me deja Normalmente suelen ser en las plantas bajas Porque los zombies todavía escalar no saben Deberían Algunos A ver, esto no es que Ramón dio el Z en la película, ¿eh? Eh, el cetro El cetro de Otocar Ah, mierda, me falta el libro No hay aquí un... Una hacia izquierda What? Ah, vale Primero esto Vale Y ahora necesito el libro que lo tenga en el baúl Que espero que haya un baúl por aquí No Pero vamos, lo tienes muy cerca Uhhh Toma Yo puedo coger la escopetilla Oh Artículo de arte La gema roja Ahora lamentarás haberte desechado esos tres cartuchos Totalmente, vamos El príncipe nero, la perla que la reina del Nilo sacó, dejó seca, vale Y el diamante que llevó una reina a la guillotina... Otros tres Vale, esto no Chiste, chiste malo Abuelita, que ojos tan grandes tienes Que farlopan y que farlop... Te voy a dar un miniconsejo No, 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 no. 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 Estoy usando el mapa. Creo que no tienes ningún atajo abierto, te tienes que darte la vuelta. Hola. Ahí. Pues doy toda la vuelta, no hay prisa. Esto lo he visto. ¿Y aquí? ¿Por aquí no es? ¿O sí? Sí, sí, sí. Sí, sí. El atajora es ese. Hasta el fondo. Y tú por adentro. Sí, es el único camino que puedes. Oye, este no estaba antes. ¿Seguro, quizá, seguro? Que por ejemplo, a este ahora no le puedo huir. Igual es porque te ha entrado por una ventana. A este igual no le puedes huir. Pero a... Por eso te digo, a los que puedas huir, huyelos para conservar las balas para estos que no puedes huir. Ah, no, esto era para salir, vale. ¿En serio? Claro, tienes que salir por ahí, arriba. Ya, pero quería salir por ahí. Ah, está. Ah, vale. ¿Eso dónde estoy? Claro, amigo. Ven aquí, escupetilla. Lo bueno es que no te... Ah, sí, hay balas. Vale, perfecto. Sí, pero no las tienes. No, ya. Ni las tienes ni las malgastes. Que sí, que lo pillo. No, no lo pillas. Que no las fiches con zombies, dices. No, ya, ya, ya. Por eso me he cambiado el arma. Eh... Bueno, ahora tengo... Vale. No, por aquí no. O sea, a no ser que te vengan cuatro o cinco zombies de golpe y le pones un escopetazo a la cabeza a ver si lo vuelcas, no las uses con zombies. Exacto, ¿sólo con marabuntas o...? ¿Tengo que volver? No, ahora, ¿cómo vuelvo? ¿Tengo que subir y volver a bajar? ¿En serio? ¿Tienes que subir y volver a bajar? ¿Tienes que subir y volver a bajar? ¿Y volver a bajar? ¿Y volver a bajar? ¿Y volver a bajar? ¿Hasta que vayas abriendo los atajos, pues tienes que dar muchos paseos? La verdad es que me daba más caga el 7 Por atmósfera y tal Eso es otro rollo El 7 lo me... No sé No, les quiero decir Le encontraba la atmósfera más claustrofóbica que este Eh, qué susto eso, ¿no? Hombre, es que son espacios también muy reducidos Y la cámara en primera persona Yo creo que... No sé si me he equivocado O sea, donde sí que me dio un poco de ganguelo fue jugarlo en VR Joder No me lo terminé Me quedé en el barco Me perdía ¿No? ¿Sigue? Que cuando te atacaba la zumbaba de aquella ¿Te pensabas que te atacaba a Raquel o qué? Hostia, no, no, en VR se queda un poquito de cosilla Ah, quita, quita Otro chiste Me iba a tomar un antidepresivo y por error me tomé una vía Han sido las 34 pajas más tristes de mi vida Joder ¿No había un hombre que murió después de hacerse 49 o algo así? Algo pasó, algo pasó Pero es que yo creo que lo que quiero ir es aquí ¿A dónde quieres ir? A la sala principal para ir ahí atrás Claro ¿Ibas bien? ¿Por arriba? No, pero ahí no salía a ningún sitio Coño, ahí sales a la biblioteca y ya bajas También puedo ir por aquí No puedes volver por donde has venido, ¿eh? Bueno ¿Cómo que no? Porque no puedes saltar por la... Por el mundo de la ventana Claro, tienes que ir por donde... Hasta que no consigas abrir puertas que no tienes llaves todavía, ¿no? Amigo Pero si, si, si que puedo Bueno Bueno, pues pruébalo Que si, mira Ya estoy Coño, pues si sabes que tienes esto ¿Por qué no has entrado por ahí? Ah, ¿no? Pues porque... Porque se ha ido la pinza Vamos, que luego vas a desbloquear puertas Que te van a hacer tomar atajos Pues podrían estar desbloqueadas Es un poco extraño, ¿no? La comisaría no está anteactiva Pues... Puerta cerrada A ver, tú Toma tu libro ¿Sí? Que no Toma tu libro, puto Que sí Y va bien A ver Uy Sí, claro Y se abre la piedra, ¿no? En plan Cetro Ok Cetro de fuego Como en el celda Vale Eh... Un baúl Ah, vale No me jodas que había un baúl aquí Vale ¿Y para qué quiero el cetro ahora? Para lo que voy a hacer Mira Aquí no hay nada Pues sigo buscando Por sitios que no has circulado Esto Si te sientes, no me acuerdo Que había que hacer con el cetro Metértelo por el... Ah, vale Por aquí podrás seguir Vale Cinematique No, por favor Que me recuerda A la hija del presidente del 4 Que casualidad Lleva ahí 3 horas el helicóptero Y se enciende ahora Que en breve El 4 me lo traeré Para jugar Por cierto Y el 4 es de esos juegos Que nunca, nunca, nunca He terminado Y casi jugado No jodas que me han terminado No, no Y casi ni lo he jugado De hecho Por lo único que te diré ¿Es largo de cojón? No, no Ya, ya Pero bueno Lo tengo ahí De hecho lo tengo para PC Lo tengo para Play 2 Y lo tengo para Play 4 Yo lo tenía para Play 4 Ay, que susto Ya sabes lo que hay Si ahora vendrán los chombichitos Porque ha hecho ruido Lo hago lo guay Cuando juegues la historia con Kler Claro, estas cositas Te las vas interpretando Claro Con ciertos cambios de guión Eh, saldremos de esta Los dos